Mis amigos de los corridos prohibidos, la dinastía le entrega lo siguiente, dice y suena Había un baile en la laja, de barretosas se fueron Porque querían bailar, con Esperanza Balero, aquella hermosa muchacha, la novia de Juan Quintero Quintero, por el camino, le dice a Pedro y a Pablo Tomaremos mucho vino, fue el que se tome y yo pago Esperanza es mi destino, se me hace que hoy me la traigo Llegaron a Barretosa, donde Esperanza se hallaba Ella tan linda y hermosa, con un fuereño bailaba Parece una mariposa, no más volar le faltaba Quintero, al ver a Esperanza, que con el hombre bailaba Sacó su pistola, escuadra, y a los dos les disparaba El fuereño cayó a tierra, al impacto de una bala Muy mal herido el fuereño, tres tiros le dio a Quintero También a Pedro y a Pablo, los hizo morrer del sueño Y se perdió en el poblado, con Esperanza Balero El fuereño jovencito, que parecía un cualquiera Pero era muy hombrecito, y ahí les puso la prueba Había llegado al pueblito, como maestro de escuela Diego